Hoy vamos a jugar al Café Owner Simulator, al simulador de la cafetería. Tengo novedades, he estado investigando un poco y hay cosas que son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, he estado mirando a otros creadores y otra gente que ha jugado este juego y tal, y dicen que es muy, muy, muy difícil, prácticamente imposible, por no decir imposible, llegar a las cinco estrellas, que ha sido uno de nuestros objetivos, que no llegamos nunca, ¿vale? Y luego también estas áreas, estas dos que están bloqueadas, no están bloqueadas porque no hemos hecho tareas, están bloqueadas porque literalmente no existen. Están esperando hacer un DLC o algo así, ¿vale? Entonces, vaya, vaya, ¡hostia! ¡Empezamos bien! A ver, vamos a reparar esto. A ver, objetivos para hoy, ¿vale? Tenemos que amueblar una barbaridad de cosas. De momento voy a abrir, ¿vale? Tenemos que amueblar una barbaridad de cosas. Por ejemplo, esta cafetería, que no la voy a llenar mucho porque no me gusta. Voy a poner dos mesas, tres si me caben. Luego también me gustaría poner tres mesas aquí, de terraza, tipo así, pero aquí. Y luego tenemos que ir a por la terraza de arriba, ¿vale? Que realmente así la dejamos en el último episodio. Como veis, solo tenemos dos mesas que creo que pegan bastante con esta terraza. Así que hay que comprar las mismas mesas, llenar todo esto, poner cuadros, poner plantas. Me gustaría poner una luz diferente. Y, poquito más, este es el objetivo de hoy. Lo que vamos a hacer, esto es para la gente de YouTube. No sé si pondré final o no, ¿vale? Pero si pongo final, no es que haga un final para siempre. Simplemente voy a esperar a que pongan el siguiente DLC, ¿vale? Donde podamos llegar a cinco estrellas, podamos desbloquear esta área y hacer cosas que valgan la pena, ¿vale? Y que empiece un nuevo día. Como veis, tenemos algo de dinero. He farmeado algo de dinero. Muy poco. No he hecho nada más, ¿eh? Solo conseguir algo de dinero porque a mí me gustaría cambiar un montón de cosas. Si nos da el tiempo, me gustaría mejorar la cocina. En la cocina sí que creo que podemos meterle pasta, que no sé para qué sirve. Tipo, no sé si la cocina, al mejorarla, representa que cocinas mejor y te dan mejores valoraciones. O simplemente, al mejorarla, cocina más rápido. No acabo de entender para qué sirve, pero bueno, ahora lo veremos. Así que nada, pues llenamos esto. Y hoy vamos a cerrar temprano, tipo a las 12 de la noche, una de la noche por ahí. Y vamos a empezar a llenar algo. No sé por qué vamos a empezar. No sé si vamos a empezar por esta terraza, por la terraza de abajo, por este comedor. Este comedor ahora mismo está feo, ¿verdad? Vale, a ver. Vamos a pillar dinero. Vale, son las 2 de la tarde. Son las 2 de la tarde. Como veis, tenemos casi 3.000 dólares. Vamos a empezar con la primera reforma del día. Lo primero que voy a hacer es poner dos mesas aquí. Esto queda triste. Vamos a poner estas. Hay gente que me dice que la gente no se sienta aquí porque estas son mesas de cafetería y esto es restaurante. No, no. Yo creo que el juego no llega tanto. Yo creo que simplemente los clientes entran y se sientan donde les sale de los huevos. Yo lo que haría es poner dos o tres mesas aquí, en este comedor. Aquí caben tres mesas, como mínimo. Quizás ahí cabe alguna más. ¡Pues va! Tío, ¿pero por qué siempre se me rompe todo? Y luego, si hay plata, me gustaría mejorar la cocina. Pero repito, repito. No sé si la cocina... Ah, por cierto. A ver. Espera que os voy cambiando de tema. He pensado que como ahora tenemos espacio, la máquina de palomitas la podríamos mover en la cocina. Aquí no queda mal tampoco, pero tampoco queda bien. Yo la pondría dentro, ¿sabes? Pero tenemos que comprar la mesa de cocina. Tenemos que comprar dos al nivel tres, que eso creo que será muy caro. Luego, me gustaría tener dos hornos al nivel tres, que creo que no tenemos ni uno. Creo que este es nivel dos. Luego, la nevera. Creo que esta es la mejor. Que también te digo, vaya mierda de nevera. Se está rompiendo cada dos por tres. Luego, esta habitación. No voy a hacer ningún cambio. Me gusta. Creo que aquí hice arte. Podría poner una planta ahí, pero no haría ningún cambio. Esta habitación tampoco la voy a tocar. Está perfecta. Esta habitación es increíble, la verdad. Y luego, aquí teníamos la estantería esta fea. Hostia, si no queda mal, ¿eh? Así en diagonal. Tiene algo. Es en diagonal. Como dirían los jóvenes, es atetic, ¿sabes? No, no, no. Perdón. Ahora los jóvenes dicen, está clean. ¿Sabes? Uno tiene que ir adaptándose, ¿no? A las nuevas épocas. Vale. Recogería basuras. Podría ir mirando las reseñas. Y si no... ¡Hostia! Vimos unas cuantas cucarachas. Hostia, creo que esto es el anterior episodio, creo. Pues eso, si no se quejan mucho los precios, podría hacer otra inflación. No lo sé. Tampoco quiero hacer un montón de inflación. También me gustaría invertir en publicidad, si es posible. Y ya. Tampoco me comería mucho la cabeza porque creo que el restaurante como tal no se llena nunca. Por ejemplo, ver todo esto lleno creo que es imposible. El juego no te deja. Esta terraza hay potencial aquí. Mira, mira, mira qué terraza. ¿Cómo puede haber haters de esa obra de arte? Ay, no aprecian. No valoran. Ese es el verdadero problema. Ah, por cierto. También fue un comentario de alguien que me decía que puedes comprar camas para gatos. Quizás el gato se pone dentro del restaurante o algo así y no vienen ratas. Eso es teoría mía, ¿eh? Pues eso, ahora mismo las tareas que nos están poniendo ahí, literalmente, no valen para nada. Tipo, es simplemente relleno. Lo tenemos todo desbloqueado. Hostia, pero si no hay nada aquí. Me va a doler llenar esto, ¿eh? Va a ser muy caro, ¿eh? Llenar toda la estantería. Quizás me cuesta 5... No, 5.000 no. Me he pasado. Pero quizás 500 dólares o 600 dólares. Sí, o más. No me quiero gastar mucho, tío. Venga, voy a poner aquí. ¿Chocolate? No, de momento está así. Es que es todo muy caro, tío. Buah, claro, es que esto... Claro, es que queda feo así, ¿no? Nada, ya verás. Ya va a doler, ¿eh? Va a doler esto. El agua no tanto. El agua es bastante económica. Vale. Bueno, vamos a llenarlos. Aviso que nos vamos a gastar mucho, ¿eh? Claro, sí queda más atletic, diría a los jóvenes. Sí, es verdad, es verdad. Vale, pues lo llenamos. No hay problema. Vale, tenemos 2.800 dólares. No está mal. No está mal. Estamos haciendo bastante dinero hoy. Así que, como tenemos que gastar un montón de cosas, lo primero que voy a hacer es poner más mesas. A ver si viene más gente. Y diréis, Noni, no tiene lógica porque no se llenan las mesas, ¿sabes? Pues no estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que sí tiene lógica. Cuanta más mesas, más gente vendrá, creo. Aunque algunas estén vacías. No hay problema. ¡Ay, también! Tenía que decir otra cosa. Ah, sí. He leído... A ver, os cuento. De este juego hay un DLC, ¿vale? Que lo hubiese podido hacer. Problema que no me gusta. Ha recibido muchas críticas, no ha acabado de gustar. Y diréis, Noni, ¿qué es el DLC? Literalmente se desbloquea esto. Y puedes plantar verduras y con eso te haces dinero y bla, bla, bla. Ha recibido muchas críticas y aparte no lo veo interesante. Porque esto es un simulador de un restaurante barra cafetería. No es esto un simulador de un campesino. Pero este juego, ¿vale? Es un juego que siempre van actualizando. Cuando metan otro DLC, quizás hacemos dos o tres episodios más. Porque, por ejemplo, en el DLC último que metieron, metieron algo realmente interesante. Y es que la gente comparte mesa. Entonces hay cosas bastante curiosas. Aunque en el título de YouTube ponga final, quizás no es final del todo. ¿Sabes? Pero tienen que sacar un DLC interesante, algo jugoso. Los granos de café. No hay suficiente espacio en el inventario. ¡Hostia, está lleno esto! Vale, no hay problema. Vale, 10 de la noche. En tres horas cerramos. O sea, con 3.000 dólares podemos hacer un montón de cosas. Sí, prioridad esto, ¿eh? Me da pena verlo así, la verdad. Pobre comedor. No sé qué ha pasado con este comedor. No sé qué he hecho mal, la verdad. Voy a dejar este negocio sin saber qué he hecho mal yo con este comedor. Un cliente se ha ido porque no tiene suficientes ingredientes. ¡Tío! Pero bueno, todo en cero, tío. ¿Qué pasa con esto? A ver, espera, que no haya nada en cero. Vale, ahí está. Vale, ahora. Máquina expendedora. Que, por cierto, no sé si dejarla aquí, la verdad. Tengo dudas. ¡Uy! Necesitamos Iron Brew y Pepys, urgentemente. ¿Vale? Iron Brew y Pepys. Bien. Y aún así tenemos 3.000 dólares. A ver, ha habido un cambio de opinión. ¿Vale? Se me ha ocurrido una cosa. Se me ha ocurrido una... He pensado una cosa. Y la cosa es que hoy es sábado. Y los fines de semana viene más gente. Así que vamos a esperar a que llegue el lunes para cerrar. Y ahora hacemos dinero. Luego ya hacemos modificaciones. ¡Vuelvo! Ok. La nevera. Oye, eh... Ya va a pasar el avión. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, eh... La nevera esta no tiene garantía o algo. No entiendo nada. Mira, vagabundo. A ver si el vagabundo me regala dinero, eh. No me iría nada mal, la verdad. Vale, pues voy a comprar 7 de... Y lo llenamos de Eclé. Que sigo sin saber qué es. Bueno, me dijeron que es un bollo. ¿Pero un bollo de qué? Bollo de chocolate, ¿no? Parece porque tiene marrón por encima. Es un bollo relleno de crema. No me acaba de convencer a mí. Si te soy sincero. Me dieron una buena idea. Y era que debería tener dos máquinas... Dos electrodomésticos de cada. Si se rompe uno, tienen el otro. Es buena idea. Ahora nos sobra esto. Aquí me gustaría poner la máquina de palomitas, ¿sabes? Me gustaría hacer algunos cambios. Vale, 2 de la mañana. Ahora que lo veo, no viene nadie. Vea, pues... Espera, espera. ¿Este hombre viene? Vale, sí. Sigue viniendo gente. Vale, vamos a esperar a que llegue arriba, que pague y luego cerramos, ¿sabes? No quiero perder un cliente. Pero mira, se está yendo todo el mundo. Claro, 2 de la mañana. Ahora, pues, se van a las discotecas o a jugar al Valorant, ¿sabes? Qué sé yo. Vale. A ver, vamos a ir poco a poco. Primero llenamos este comedor. Y luego, y luego, me hace mucha ilusión ir a por esa terraza. El orden es este comedor, luego esta terraza, luego la terraza arriba y luego la cocina. En ese orden, ¿vale? A ver, hay que esperar a que se vaya todo el mundo. Siempre hay el típico tonto que no se va. Ahora parece que sí se ha ido todo el mundo, ¿no? Vale, a ver, cosas que tenemos que mirar. Mira, para la cocina. Habrá que comprar dos mesas de cocina al nivel 3. Ah, son bastante económicas. Luego, refrigerador. Ya tenemos el mejor. Luego, hornos. Vamos a ir a comprar dos de estos, ¿vale? Luego, fregadero. Podríamos sacar este y comprar el bueno también. Y luego, lo otro, ya lo tenemos todo. Lo tenemos en plan todo. Lo mejor. Así que, perfecto. Así que, vamos a ir. Para empezar, vamos a ir con el mobiliario. Voy a pillar estas mesas. La verdad que estas mesas me gustan. Tipo, las mesas y las sillas. Creo que están muy bonitas. ¿Dónde estaban? Así. Así. Y. Ah. Sí. Ah. Ah. A ver. Queda muy justo todo. Queda muy apretado. Queda muy apretado aquí, la verdad. Pues, yo sé cómo se soluciona esto. Esto. Lo movemos aquí. Aquí ponemos más mesas, ¿sabes? Ahí. Aquí sí queda bien. Aquí. Ah, eh, eh. Aquí sí queda bien. Hostia, facturas. La madre que me parió. Vale, pagamos. Uh. 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 Vale, espera. Esto. El enchufe aquí de momento. Vale. Vamos a ver, tipo, esto. A ver. Ahí está. Vale. Aquí queda bien, tío. Esta, la planta. La ponemos aquí así. Vale. Esto va a ir aquí. Ya lo tenía yo pensado. Porque aquí no queda bien otra mesa, ¿sabes? Uh. Mira, mira. Con unos libros. Con una tetera. O no sé qué es eso. Me gusta. Queda bien. Claro. Ahí no puede haber nada para sentarse. Porque está al lado del baño. Y te viene ahí toda la peste a culo y a excremento. Tiene sentido. Vale. Y ahora, antes de abrir, en plan rápido. Voy a poner una plantita. El problema de las plantas es que no hay mucha variedad. Ahí cuál hay. Vale. Ahí hay esa. Pues aquí podríamos poner la otra. ¿Sabes? Tenemos, hostia, 400 dólares. Nada, abrimos. No tenemos dinero. Y creo que ahora nos... Bueno, creo que ya nos han cobrado. Creo que tenemos tan poco dinero porque nos acaban de cobrar sueldo de empleados, marketing y demás. Vale. Pues nada. Los primeros cambios del día, hechos. Ahora mismo tenemos aquí seis mesas. Y más decoración que antes. Y aquí mínimo una. Mesa más. Y si caben dos, dos. La verdad. Tampoco lo quiero llenar mucho. Luego me gustaría poner algún cuadro por aquí. Luces, plantas y poquito más, la verdad. Siempre tenemos que estar atentos a las propinas. Que hay un montón de propinas y eso da muchísimo dinero. ¿Este tío cómo va, hostia? Termina enseguida la comida. Vale. Llenamos un poquito de cada. Vale. Ahí está. Ahí está. Vale. Y la máquina expendedora. Que, por cierto, se pueden comprar más. Tampoco es que vea mucha gente visitando la máquina. Pero bueno. Doctor Popper y Blue Cow. Vale. Este y ese. Tampoco. A ver. Mira, por ejemplo, ahora están visitando la máquina. Cuando tenga más dinero, estaría guapo poner toda una pared. Y ahora de máquinas expendedoras. Supongo que así da más dinero. Imagino. Aunque creo que la máquina expendedora ha sido la peor inversión que he hecho en este juego. La mejor es esto. Por diferencia. La peor. La máquina expendedora. Oye. Ya empezamos, tío. ¿Por qué nadie se sienta aquí? Hostia, el vagabundo. ¿Cuánto quieres? ¿Y cuánto me va? ¿Cuánto quieres? 15 dólares. Toma, anda. ¿Y cuánto me va a dar dinero a mí? Representa que eso es una inversión que estoy haciendo. Que tiene Lore. Pero ¿por qué nadie se sienta aquí? No lo entiendo. Mira que sale tan bonita. Mira qué sillas. Mira, mira, mira. Parece blandito. Parece la típica silla donde el culete se hunde, ¿sabes? No, tío. No lo entiendo. Yo creo que ahora el comedor está súper bonito, tío. Yo creo que más bonito no puede estar. A mí me gusta. Pero bueno, no pasa nada. Hostia, cuánta propina. Bueno, al menos triunfa la terraza. No pasa nada. Realmente, pensad que cada vez tenemos más habitaciones. Y claro, pues la gente se divide también. No pasa nada. Por eso tampoco quiero llenar un montón esta sala. Porque total, va a estar vacía. Al menos aquí dejamos el espacio este para que venga la gente. Pero la verdad que no lo entiendo. Vamos a ir a hacer un repaso por aquí. Propina, propina. Vale, son las 7 de la tarde. Tenemos 1.300 dólares. Joder, lo que cuesta ganar dinero en este juego. Bueno, y gracias a que hemos hecho la inflación. Y que ya va viniendo bastante gente. Pero es un simulador complicado. La verdad, tipo complicado. No complicado, sino es largo. No es el típico simulador que con 10 horas jugadas eres millonario. Y tienes un Ferrari. No, no. En este te hacen sufrir. Y te hacen trabajar de verdad. ¿Sabes? ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira cuánta gente usando mi plaza! Ellos sí la valoran. No como vosotros. Pedazos de grumos. Tío, ese está esperando la comida. ¡Camarero! Ahora le llevan su comida, señor. Se está cansando, ¿eh? ¡Camarero! ¡Hostia! ¡Hostia! Se le está acumulando el trabajo al camarero. ¿Qué? 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 ¿Qué hay tres pedidos? Quizás haya dado el momento de contratar a un segundo camarero. Sí, hombre. No justo. Si luego están todos ratos quietos. No pasa nada. No pasa nada. A ver. En mi defensa, en un restaurante es normal esperar. Es algo común. No pasa nada. Vale. Ahí está. Voy a ver si en las reseñas alguien se queja de que tardamos mucho. ¡Uh! Mirad cuántos... ¡Eh! ¡Mirad las estrellas! ¡Mirad las estrellas! ¡Lo logramos! ¡Joder! Lo difícil que ha sido conseguir eso. ¿Creéis que ha sido? Creo que ha sido por todo lo nuevo que hemos metido. Creo que ya estábamos al límite. Y al meter más mesas y algo más de decoración, ha subido el confort. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Qué bonito! Hoy en el último episodio. ¡Qué bonito! Y siguen sin usar este comedor con lo bonito que me ha quedado. Seguimos en proceso. Seguimos en proceso de aumentar el negocio. ¡Vale! ¡Mira, mira! También usan esta sala. ¡Qué guay! ¡Qué bonita la vida! ¿Verdad? Cuando pasan estas cosas. Vale. Veo esto muy vacío. Voy a hacer croissants. Vale. Abrimos como la bandeja y la llenamos de croissants. ¡Oh! ¡Cómo me comía un croissant! ¿Sabéis qué croissants me gustan mucho, muchísimo, muchísimo? Los de chocolate blanco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Ahí está. Vale. Tengo que decir también que habéis visto ahora mucha gente al iniciar este episodio, pero justo era el lunes... El lunes no, perdón. Al revés. Sábado y domingo. Los días de donde hay más gente. Claro. Ahora empezará el lunes y quizás viene menos gente. Pero no pasa nada. Hemos hecho dinerillo. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Será una noche tranquilita. Voy a cerrar una hora y lo voy a hacer en plan rápido. Voy a poner dos mesas. Una ahí. Y otra ahí. Entonces, de momento, con dos mesas, luego podríamos ver a ver si invertimos en marketing. De momento, en publicidad, cada día invertimos 148 dólares. Hacemos una campaña de cada medio, tipo de la televisión, de la radio y de los influencers, ¿vale? Más populares. Tipo Mark Watching, que este Mark Watching es como un Uronplay. Pero bueno, oye, ¿pero por qué siempre se rompe el horno? Estoy cansado, de verdad. ¿Qué le pasa? Bueno, no pasa nada. Ahora tenemos plata. Ahora somos un restaurante de cinco estrellas. Entonces, ahora también voy a mejorar todo esto. Yo creo que con 2.000 dólares lo tenemos todo mejorado, ¿eh? Es decir, que tampoco es tanto. Ahora hacemos platita fácil, ¿sabes? Hostia. Está lloviendo. Bueno, y luego está Mbappé, que se sienta en la terraza, mientras nieva. Claro que sí. Alegría. Vale. Pues voy a ver que a este hombre no le falta nada. O sea, pero a este hombre se le terminan las cantidades enseguida. No. A ver. 10 de la mañana. Vale. Yo... ¡Eh! ¡Hostia, la nevera! Perdón, es que me... Oye, me he quedado empanado porque he visto como el cajero ha saludado. Y he dicho... Tío, me ha pillado por sorpresa. Vale, a ver. Eh, joder, el maldito avión, tío, de verdad. Eh... Quiten el avión del juego. Solo hace ruido y molesta y no hace nada. Y va pasando cada 30 segundos. Dice, Noni, no me vas a cerrar por la noche. Me he empanado, ¿vale? Me he empanado, ha pasado ya la noche. Ya no podemos cerrar. Así que vamos a pasar un día más. Y ahora sí, por la noche, hacemos reformas. Vale. Un montón de reformas. Pero bueno, ahora vamos a aprovechar el día. A ver. Eh... Aquí... ¡Hostia, una rata! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ay, qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que está muy bien hecha! ¡Ay! ¡Ay! Creo que no la mato. Perfecto. Ahora. Eh... Por aquí, bien. Ahí está. A ver, aquí necesitamos algo. ¡Eh! ¡No hay eclair de nuevo! O sea, pero... ¿Eclair loca? Vamos a hacer hace un rato, ¿no? ¿Qué les pasa con los eclair? Coge la bandeja y llenar. La llenamos de eclair. Lo mejor que hay aquí entre el croissant, el eclair y la tarta de queso. Lo mejor por diferencia es el croissant. Vale. Top 1. Luego diría el eclair. Y luego la tarta de queso. Queda... Es asquerosa. A ver. Eh... Por aquí... Pillo... Granos de café. Vale. Luego también leche. Hostia, el vagabundo de nuevo. ¡Dame mi dinero! Pero... Vale. A ver. Eh... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Abrimos el horno. Cogemos esto. Lo colocamos a la estantería. Perfecto. Por aquí. Todo bien. Vale. Buah. Qué ganas tengo de terminar esta terraza, eh. Veo potencial. Si encontramos unas lámparas bonitas y ponemos decoración, veo potencial. Y creo que aquí lo voy a dejar así. Está hasta guapo, tío. Así. Está hasta más bonito. Así que con la estantería esa de mierda que compramos. A ver. Propina, propina. Oye, con la tontería tenemos 3.000 dólares. No sé qué ha pasado. Yo creo que al llegar a las 5 estrellas... Hostia. Camión. No hay comida. Yo creo que al llegar a las 5 estrellas... Ya viene más gente. ¿Sabes? Creo. Ahora que tenemos plata quizás podríamos contratar a más empleados, eh. Eh... No sé a qué empleados podríamos contratar. No sé si es un camarero. No sé si es un cocinero. Pero estaría guay contratar algo. Vale. Voy a revisar la máquina expendedora. Ahí está. Máquina expendedora. Vale. Voy a pedir un 7-Jam. Vale. Los tres primeros. Vale. Creo que sí voy a hacer... Voy a cerrar en plan... Toda la noche, eh. Me gustaría mover la máquina expendedora. Tenerla más cerca. Porque luego si no tienes que ir moviendo las cajas y demás. Y en la plaza tampoco encaja. Encaja más por aquí. Lo voy a poner por aquí. Eh... Vamos a poner las dos mesas de la terraza. Y luego ya sí que tocará ir a por la terraza de arriba. O a por la cocina. Estoy por mejorar antes en la cocina. Así los cocineros van un poquito más rápido. Cosa que veo bastante útil. Vale. Pillamos propina por aquí. Bien. A ver. Pillamos esta basura. Perfecto. Vale. Las reseñas... A ver qué tal las reseñas. Hoy una pregunta. ¿Las reseñas pueden volver a bajar? Estoy por hacer una nueva inflación. Joder. Lo que hace la avaricia. A ver. Por una parte. Digo. No hagas otra inflación. Estás bien. Eh... Te viene mucha gente. Tienes cinco estrellas. Está ganando dinero. Eh... Por otra digo. Si puedo ganar más dinero haciendo el mismo trabajo. Pues lo hago. ¿Sabes? Mira. Ahora mismo, por ejemplo. No hace falta otro... No hace falta otro camarero. Porque no hay ningún plato aquí para servir. Los cocineros sí que están los dos trabajando. Pero, bueno. Yo creo que van a un buen ritmo. Ay. Me encanta cuando el camarero saluda. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo de... Pues no me acuerdo. Ah, sí. Lo de la inflación. Perdón. He tenido... He tenido... Un derrame. Vale. Inflación. En los... En las cosas que sean caras. Dos dólares. Y en las cosas que sean baratas. Un dólar. Vale. Boom. 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 Vale. Voy a ir rápido porque me está poniendo nervioso el sonido de la cosa rota todo el rato. Vale. Ahí. 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 Bien. Perfecto. Y los copos de leche. A seis dólares. Claro que sí. Pues inflación terminada. Arreglamos esto. Perfecto. Ahora tenemos que estar súper atentos a las reseñas. De momento solo se queja una persona. Pero bueno. La inflación acaba de pasar. Así que tenemos que darles tiempo. Vale. Vamos a pillar propinas por aquí. Bien. Son las siete de la tarde. Hoy sí quiero cerrar, ¿eh? Hoy sí quiero cerrar. Pues porque tenemos dinero. Ay. ¿Por qué no se limpia esto? Ahí. Y quiero invertirlo en el negocio. ¿Vale? Que me da miedo que ahora venga menos gente por la inflación. Entonces yo creo que si ponemos más decoración y demás. Pues compensará una cosa con la otra. Pues por aquí. Todo controlado. Hostia. 3.200 dólares, ¿eh? Qué maravilla. Estas estanterías tienen que estar siempre llenas, ¿eh? Vacías son muy feas. Pero llenas son atetic. Dirían los jóvenes, ¿sabes? ¿Cómo no? Tendremos que llenar. Ah, pues no. Bueno. Voy a poner un poco de esto. Un poquito de esto. Un poquito de esto. Vale. Y ahora esto ya dura una barbaridad. Bien. Pues nada. A esperar a que se haga ya de noche. Cerramos. Y se viene reforma gorda. Tenemos unos 3.000 dólares para reformar. Es mucho dinero. Que puedo ir con esa terraza y con la de arriba ya. Es demasiado dinero. No. Yo movía el huevo este. Y este huevo lo movía. Ahí. Y aquí lo quitaba. Un aire acondicionado podemos poner en la terraza. Para que suba el confort. Vale. Tenemos 78% de basuras. Así que voy a pedir que vengan los de la basura. Hostia. No sé qué ha pasado hoy. Pero hoy sí noto un cambio gordo en la cantidad de dinero que ganamos. Ojalá en el último episodio. Con el estrés que pasé. Vale. Máquina expendedora. Voy a pedir los dos naranjas. Voy a pedir. Vale. Ahí está. Y también por la noche. Recordádmelo. Voy a mover. Voy a mover la máquina expendedora. Muy importante. ¿Vale? Mover la máquina expendedora. Así la tenemos más vigilada. Además no encaja aquí en la plaza. La plaza tiene que haber sapos, flores. Pero no una máquina expendedora. Hostia. No. Huracán. Huracán. No. Por favor. Ay. Mira. Mira. Vale. Mientras que no se rompan cristales. Todo bien. ¿Qué es lo que duele? Que son 30 dólares. ¿Sabes? ¿Cómo sabes cuando se rompe un cristal? Escucha algo así. Royo. Pues como. Mira. Escucha eso. Escucha exactamente eso. Y encima hay cucarachas. Vale. Ha terminado el huracán. Así que. Hola, Rubius. Hay que comprobar. Joder, tío. Con el maldito avión de mierda. Se ha tomado por culo. Ha metido un avión que pasa de vez en cuando y solo hace ruido. Hostia. Ya hemos encontrado los cristales. Están todos aquí. Hostia, chaval. Toma. 30 dólares. 30 dólares. Me acabo de gastar 120 dólares en reparar la ventana. Oye. ¿No puedo contratar un seguro o algo, tío? Yo quiero un seguro. Antitornados. Vale. Nos quedan dos cosas rotas. Mira. Ah. Están aquí las dos. Una. Dos. Vale. Todo reparado. Ahora son las dos de la mañana. Hostia. Oye. ¿Cuánto quieres ahora? 15 dólares. ¿Pero presenta qué? Tío. Todo tiene sentido. El vagabundo en verdad es un tiktoker que se hace pasar por vagabundo y te hace el típico tiktok de que la gente le da dinero. Luego él se saca esa ropa y aparece con un traje y te dice, enhorabuena, no soy un vagabundo. Toma. Un millón de dólares. Gracias por ser tan buena persona. Vale. Por eso le estoy dando dinero. Ya veréis. Sé lo que me hago, que soy empresario. Vale. Vamos a cerrar. Hoy sí. Son las tres de la mañana y tenemos muchísimo dinero para invertir. Voy a invertir todo. Casi todo. Me voy a quedar con 400, 500 dólares para los gastos que tenemos, que no son pocos. Mientras se va toda la gente, voy a rellenar el camión, que como siempre estará vacío. Ah, pues no. Bueno, sí. Esto bastante. Vale. Llenamos esto mientras se va la gente y así luego podemos reformar. Hay que reformar en plan rápido, eh. Recuerda que el tiempo pasa y tú tienes que pagar igual a la publicidad, a tus empleados, tengas abierto o no. Entonces, nada. Tendremos tres o cuatro horas del juego. Vamos, tres o cuatro minutos en la vida real para reformar todo. ¡Venga, hombre, vete! Que hasta que no te vayas, que hasta que no te vayas no puedo hacer nada. ¿Lo ves? Yo creo que esto es un fallo del juego. Yo podría poner un sofá, aunque haya gente, ¿sabes? ¡Venga, hombre! ¡Calvito! ¿Vale? Esto está súper sucio, tío. ¿Qué le pasa al limpiador? ¿Por qué no limpia? A ver. Tío, que le esté pagando 50 dólares al día al limpiador y esté limpiando yo. Eh, sí, ahí llega tarde, mi rey. ¡Hostia! No hay tarta de queso, casi. Bueno, luego lo miramos. ¿Cómo que aún hay gente? ¿Pero cómo? Pero... ¿Quién hay? ¿Pero qué hacéis ahí? ¡Venga, hombre! Ahora sí, pagamos la factura y que empiecen las reformas. La primera reforma del día, ¿vale? ¡Hostia! Que se queda flotando eso. Es como Minecraft. ¿Vale? De momento esto, en plan provisional, ¿vale? Lo ponemos aquí. Bien. Entonces esta... Mira, aquí cabe una sin ningún tipo de problema. Opino yo, que la voy a poner. ¿Vale? Luego aquí cabe otra también. Eh... Sin ningún tipo de problema. A ver. Ahí está. Vale. Espera, espera. La pongo así. No sé por qué ocupa menos, ¿sabes? La ponemos así. A ver. Tiene que ir esto súper justo. ¡Y! ¡Me cabe otra aquí! ¡Vamos! ¡Vale! Tres mesas. Ahora, ¿qué haría yo? Sacar esto. Ponerlo. Por ejemplo, aquí. Vale. Ahí está. Bien. Dios, qué bonito, ¿verdad? Es como si un testículo de Shrek tuviese purpurina. ¿Vale? ¡Dios! Qué bonito ha quedado, chaval. Y ahora, por último, me llevaba esto aquí. ¡Vale! ¡Terraza! Así, en plan... ¡Oh! Bien, ¿no? Dios, espectacular, ¿no? Espectacular. Queda bien. Ahora ya tenemos una terraza más grande. ¿Podría poner otra mesa aquí? Sí, pero no vale la pena tampoco. Lo vamos a dejar. Así son las 8 de la mañana. Tenemos plata. Tenemos plata. Aún podemos hacer un par de cosas. ¿Sabéis qué? Venga. En vez de ir a por la terraza, vamos a ir a por la cocina. A ver qué pasa. Tengo ya curiosidad por ver qué pasa. Así que vamos a comprar dos hornos de los mejores en cocina. El mejor horno, este. Hostia. ¿Me cabrán aquí los dos? Si no, me muero, ¿eh? Aquí uno. Y aquí... ¡No me cabe! ¡Joder! ¡Mierda! Vale. Lo ajustamos un poco. A ver ahora. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cabe, sí, cabe, sí, cabe. Entra, entra, ¿eh? Entra. ¡Entra! Y ahora tengo que comprar enchufes. ¿Entraría el enchufe? En plan... No, no. Voy a poner aquí. Entonces ahora conectamos. Pónganos que conecta. Ahí, conectado. Este también. Ahí, conectado. Bien. A ver, muy seguro esto no parece, ¿eh? La cosa como son. Seguro, seguro. Pero, pero... Tengo una idea. Aprende, chaval. Aprende de los mayores, ¿vale? Mira. Se esconde aquí. Y ahora pongo el horno. Ahí. ¡Bum! Ya. Truquitos que tengo. Vale. Pues ya tenemos la mejor nevera y los dos mejores hornos. Hostia, son las 10 de la mañana. Tengo que abrir. Vale, vamos a hacer cambios rápidos. La de esto de palomitas, a partir de ahora, vuelve aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí quiero hacer cambios, ¿sabes? No me gusta eso ahí. Vale, me llevo el enchufe. Lo voy a poner aquí. De momento, ¿vale? Y luego, por último, voy a vender esto y esto para poner las dos mejores mesas de cocina. Las mesas de cocina nivel 3. Nosotros teníamos una de esta y una de esta. Ahora tendremos la mejor. Diréis, Nori, ¿cuál es la diferencia? No lo sé, mi cuchicuchi. Hostia, tenemos un problema. Esto ocupa más también. La madre que me parió, tío. Todo ocupa más en esta vida, ¿eh? El fregadero lo ponemos aquí. Ah, esto no me gusta, ¿eh? Vale. Uno y otro. ¡No tienes dinero! ¡Hostia! ¿Qué dices? Pues nada, esto es surrealista, pero tengo que volver a comprar una de las peores. ¡Qué cago en la hostia! Esa no la vi venir, ¿eh? Vale, 11 de la mañana. Para el desayuno no llegamos, pero para la comida sí. Vale. Pues nada, tenemos ya una extensión de la terraza que, en mi opinión, queda bastante bien. No es mucho, pero ya tenemos tres mesas más en el negocio. Yo creo que se queda una terraza bastante bonita, la verdad. Y podemos comprar un fregadero superior. Que no sé para qué sirve. No sé si limpiarán mejor los platos o algo, pero se puede hacer. Y luego quizás esto lo quitaría. Yo pondría esto así y ahí los armarios, ¿sabes? O algo así. Así que nada, ya en la próxima noche acabamos la cocina y empezaremos la terraza esta. Que era, con lo que costó, ya podemos aprovecharla. Vale, tarta de queso. Necesitamos nueve. Vale, cogemos la bandeja, la llenamos de tarta de queso. Ahí está. Vale. Abrimos el horno y ponemos ya la tarta de queso. Y por aquí podríamos hacer croissant. Así le dicen los franceses, ¿vale? Yo solo me adapto a la cultura del croissant. Mover a la estantería y ya, ¿vale? Ahora ya lo tenemos todo. Y por último, vamos a llenar ya lo del café. Y ya podemos empezar un nuevo día. Lleno de ilusión, lleno de ganas. No hay suficiente equipo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está roto? ¡Joder! Con la nevera esta. ¿Pero cómo puede ser la mejor? ¿Cómo puede ser la mejor? Esta es la de nivel 3 y se rompe cada 2x3, tío. A ver. Vale. Es de esto. No había. Perfecto. Así que lo llenamos. ¡Joder! Con el maldito avión. A ver si creas otra ruta, tío. A los días pasa 20 veces. No hace ruido, no hace otra cosa. Vale. Habrá que hacer unos cambios. La verdad que me gusta tener eso vacío. Queda como más atético. ¿Sabes? Eso vacío ahí queda mejor. Pero yo lo que se haría es juntar la heladera con la máquina de palomitas. Vale. Y moverlos hasta aquí un poquito. Este enchufe también moverlo aquí. Podríamos hacer más cambios. Podríamos hacer... La verdad que podríamos hacer algún que otro cambio. En esta sala no. Bueno, quizá lo del huevo. Pero, total, no la usa nadie. O sea, fijo que no se sienta nadie. Aún tendréis razón vosotros si estas mesas... No, no entiendo nada. No sé. Yo lo intento. Yo me esfuerzo, la verdad. Pero no... Mira. Al menos usan la terraza. Bueno. Las dos mesas de la terraza. ¡Hala! ¡Qué guapa! La nueva mesa tiene PC Gamer. ¡Ya! ¡Tabal! Y mira, al final, ¿para qué? Para que se miren las uñas todo el rato. En eso invierto yo mi dinero. Solo arreglas la nevera se vuelve a romper enseguida. Lo ideal sería vender esa y comprarla otra vez. ¡Sí, hombre! ¿Qué es que soy? ¿Messi? Se me ha estropeado. Voy a venderle a comprar otra. No soy millonario, tío. La arreglo como un tío humilde. ¿Qué le está pasando al limpiador, tío? Que me cobra 50 dólares al día. Eh, chicos. Eh, te estoy pagando 50 dólares al día. Eh, ponte a trabajar. ¿Dónde está? ¡Venga, hombre! ¡Pedazo de vago! ¿Lo estoy limpiando yo? A ver, voy a ver la máquina de camiones. A ver qué falta. A ver. ¡Hostia, voy yo! Justo se acaba, ¿eh? Ha sido abrir y se ha acabado. Vale, llenamos esto. Es increíble el éxito que tiene este camión, ¿eh? ¡Qué maravilla! Recuerdo que cuando salió una persona me dijo Noni, eso no vale la pena. Y, ojo, por suerte que no le hice caso. Madre mía. La mitad de mis ingresos vienen por este camión. Cobramos 50 dólares por una hamburguesa. No me siento muy orgulloso, pero la calidad se paga. Vale, ahora la máquina expendedora. Tenemos de todo por aquí. Bueno, te podría pedir uno de BlueCow. BlueCow, no RedPool. No, no. BlueCow. Vale, ahí está. Y ya estaría, en verdad, 9 de la noche. Tenemos 1.000 dólares. Poca plata, ¿eh? Hoy hemos hecho poco dinero, ¿eh? En comparación a otros días, porque es martes. En este juego, hace más dinero un sábado o domingo que un día antes de semana. Cosa que tiene lógica, la verdad. Ay, terrible. Creo que se acabó el tomate, no me jodas. No hay ninguna de estas dos cosas. Bueno, había, pero muy poco. Pues servimos esto. 1.000 dólares. Martes, flojito, la verdad. Martes, flojito. Y mira que hemos hecho la inflación. Imagina. Ay, tenemos que leer las reseñas, a ver. A ver, por favor, que nadie se queje. Uno. Uno se queja. No se queja a nadie. Dos personas se han quejado, desde que hemos cambiado los precios. Bien. Inflación exitosa. Una más. Pues toca otra, ¿no? Toca otra inflación, ¿no? Vale, vamos a pedir esto de la basura. Vale, pues nada. Vale. Voy a hacer otro plan. Voy a poner todo en la última amarilla. Tipo, cuando se ponga naranja, uno menos. Que siga el amarillo. Vale. Esta sí que ya será la última inflación. Ya no voy a hacer más. Esta será la última. Hostia, se ha roto algo. Vale. Pues nada, lo vamos a poner todo al máximo. Se ha roto. Ahí. Bien. Perfecto. Por aquí no hay nada roto. No. Vale. Pues nada, vamos a hacer la última inflación del juego. ¿Preparados? Todo en la última amarilla. Una pasta boloñesa. 27 dólares. Baratita la pasta. Exportada a Italia. Eso se paga. Sí, quería decir importada, no exportada. Pero soy un poco tonto. No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vale. Hay algunos que ya los teníamos al límite. Pero luego hay otros que literalmente subimos el precio 4 o 5 dólares. Buah. Habrá que estar muy atento a las reseñas, ¿eh? Si se queja mucha gente, habrá que bajar precios súper rápido. Con lo que me ha costado, tío, de tener gente, tener restaurante con mucha gente. ¿Una patata frita? 17 dólares. Vale. Ahí está. Bueno, nada. Inflación terminada. Vamos a pillar las propinas por aquí. Bien. La nueva terraza, ¿qué tal? Bien, ¿no? Queda bonita, ¿eh? Me gusta. Me gusta como queda, la verdad. Eh... Ahora. Tenemos... Hostia, casi 2.000 dólares. Ya. Hemos dicho dinero, ¿eh? Así me gusta. Bien. Seguimos pillando la propina por aquí. Y nada. Son las 2 de la mañana. Podríamos cerrar. Podríamos cerrar para mínimo ordenar rápidamente la cocina y luego ponerla a la mesa que nos falta. ¿Sabes? Solucionar también esto. Es decir, podemos cerrar un par de horas, solucionamos ya la cocina y nos olvidamos también de esta parte del restaurante. Y ya luego, sí que sí, quedaría la maldita terraza. Y ya estaríamos, ¿eh? Tendríamos todo el restaurante decorado. Fijaos. Hemos desbloqueado. Hemos desbloqueado todos los logos. Más adelante estaría guapo poner este. Mamma Pizza. Uh. Ulala. Eso sí, 4.000 dólares el logo, ¿eh? 4.000 dólares el logo. Madre mía. Mamma Pizza. Está guapo el nombre, ¿no? Mamma Pizza. Me gusta. Además, ¿qué? 4.000 dólares. ¿Qué pasa contigo, tío? Casi 4 de la mañana. Si no viene gente, cerramos. Y solucionamos lo de la cocina. No viene gente. Vale. Cerramos. Y dejaremos ya 100% terminada la cocina. Hacemos un par de cambios rápidos. Y habrá quedado bastante bien, ¿eh? Habrá quedado bastante bien. Diré, Noni, contrata un tercer cocinero. Mira, ahora mismo están los dos parados. Mira, este se está mirando las uñas. Dime a mí. ¿A qué tengo que contratar ya un tercero? Mira este. 80 dólares al día me cobra. 80 dólares al día por hacer lo que va a hacer ahora. Mira. ¿Y Soni qué hace? Nada. Correcto. Por eso me está cobrando 80 dólares. Vamos a pagar la factura. Ahora... Uh, está lloviendo. Uh, la, la. Vale. Tenemos que esperar a que se vaya todo el mundo. Hasta que no se vaya todo el mundo, no podemos empezar la reforma. Vale. ¿Esta es la última? No, aún queda alguien. ¿Quién? ¿Pero quién sigue, tío? ¿Quién sigue en el negocio? Pero oye, que ya no son horas. He cerrado hace mucho. Ya no hay nadie. ¿Pero esta? ¡Ira para tu casa, hombre! Es que hasta que no se vaya no podemos reformar. Vale. Ya se ha ido. Perfecto. Hay una pregunta. ¿El logo se puede vender? No, no. Sería una... Uh. Estaría guay porque este logo... Sí, es cierto que yo soy muy fan de Harry Potter y está muy guapo. Pero el de Mama Pizza está bastante bien y me siento muy representado. Pero bueno, da igual. No pasa nada. A ver. La reforma súper, súper, súper express de la cocina. ¿Vale? Para empezar. Voy a ajustar esto lo máximo que pueda. Esto me sirve. ¿Vale? Ahora esto lo apuramos también al máximo aquí. Y diréis, Noni, ¿por qué has hecho eso? Porque en la nevera, fíjate, se junta todo. Queda mal. Está demasiado, ¿sabes? Ahora queda bien. Fijaos. ¿Eh? Ahora sí. Bien. Una cosa solucionada. Ahora. Esto. ¡No! Quería vender la mesa, no la heladera. Tonto. Eres tonto y feo. Ahí, gastando dinero tontamente. Es justo lo que necesito yo. Vale, ahora. El fregadero lo voy a vender. Y voy a poner el mejor también. Hacemos tipo así. ¿Vale? Son las ocho de la mañana. Tengo que abrir ya. Vale. Esto así. Y por último, vamos a poner la heladera. Que claro, la heladera. Uy, uy, uy. Aquí hay problemas, ¿eh? Aquí hay problemas, chaval. Aquí siempre tenemos como un problema de espacio, ¿sabes? Para empezar, el enchufe este aquí no queda bien. Lo ponemos aquí escondidito. La heladera la ponemos aquí. En principio yo creo que quedará todo bien. Tipo, no queda mal. No, no. Queda genial. Hay un espacio guay y tal. Vale. Heladera. Ahí está. Máquina para hacer helados. Y también necesita corriente. Bien. Tenemos dinero, ¿eh? Puedo invertir en algo más antes de abrir. Vale. Ahí está. Energía. Y la cocina quedaría terminada. Luego nos la miramos. Hostia, nos acaban de cobrar el salario del marketing. Pues creo que solo podemos poner una mesa. Pues solo podemos poner una. Así que lo dejamos aquí. Voy a abrir ya. Pues tenemos, aparte de ya la cocina 100% terminada, una mesa más aquí. Vale. Lo último que voy a hacer aquí es decorar. Primero quiero poner mínimo una mesa más aquí. Y luego pues yo pondría alguna más aquí, la verdad. Pero bueno, de momento así está. Perfecto. Bien. 11 de la mañana. 170 dólares, pero con todo pagado. Vamos a ver el camión, como siempre. Este siempre necesita cositas. Vale. Lo llenamos para que aguante... Aunque sea mediodía. Ah, pues no hay plata. No hay plata. Tenemos 82 dólares para pasar el día. Bueno, suerte que ahora hacemos plata, la verdad. Unos sofás y mesas pequeñas. No lo descarto, eh. ¡Hostia! ¿Quién lo hemos asignado al empleado? No me lo puedo creer. Soy imbécil. Tengo que cerrar. ¿Cómo se puede ser tan tonto? En fin, ¿lo veis? No puedo asignar ahora al empleado porque está abierto. Eso es un fallo del juego, tío. Nada, ahora tengo que cerrar. Esperar a que se vaya todo el mundo. Asignar al cocina y volver a abrir. No me he fijado, tío. No me he fijado. Vaya fallo, vaya fallo de tonto. Te envío poemas de mí, puño y letra. Vale. Asignamos un empleado. Ahí. Y ya podemos abrir. Ahí está. Bueno, nada. Ahora sí empezará a venir la gente. Vale. Esto es... Bueno. Vamos a llevar eso. Sí, a través del vagabundo. Tengo 95 dólares, vagabundo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? 7 dólares. Toma, anda. Toma, anda. 7 dólares. Este va pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero ¿qué da? En una relación, ¿vale? En una relación se trata de dar y recibir. Si tú das pero no recibes, te cansas de dar y no recibir. Entonces, dejas de dar. Entonces, el vagabundo solo recibe, recibe. Pero no da. Al final, dejará de recibir. Por no dar. Vale. Tenemos un problema. Hemos roto. Ahora ya no viene nadie. La gente está enfadada. Ha dicho, cierras a esta hora y ya no vengo. O hay gente aquí. Ah, bueno. No, no. Hay movimiento. Hay movimiento. Bien. Así me gusta. Vale. Por aquí vamos. Todo controlado por aquí. No. Por aquí. Bueno, podríamos pedir un poquito de esto. Que no cuesta nada. Bien. Está todo bastante controlado. Me faltaría poner en la terraza de aquí una mesa más ahí. Y ahí poner otra cosa. Un sofá o algo. O mesa también. No sé. ¿Y por qué nadie viene aquí, tío? Eso sí que es un misterio, ¿verdad? ¿Qué viene? Es como la habitación maldita. ¿Sabes? Bueno, ¿qué tal el día? ¿Todo bien? Qué silencio tan incómodo, ¿verdad? ¿Qué haces? Puedo esperar a que venga el cliente. No tengo dinero, tío. A ver. Hola, gatito. ¿Qué pasa, mi cuchi cuchi? Espero que no tenga garrapatas el gato. Si no se va a liar en mi restaurante, la de Dios. A ver. ¡Hostia! ¡Cantidad de un bollo! ¿Pero qué pasa con este camión, por Dios? A ver. Queso. Cebolla. Pepino. Salchicha. Pretzel. Y un poquito de cola. Vale. Bien. Ahora. Por aquí todo bien. Uy. Se ha roto algo, se ha roto algo, se ha roto. La maldita nevera. ¿Pasa con esa nevera, tío? A ver. Propina, propina. Bien. ¡Mira! La Rubio. O la Rubio. No, aquí no se parece. Os lo juro que se parece, ¿vale? No estoy loco. Hostia, no hay tarta de queso. A ver. Compramos tarta de queso y al horno. ¡Ay, no! Ahí está. Tarta de queso. Perfecto. Vale. Vamos a esperar a que se vaya todo el mundo. Y vamos a decorar la última parte del restaurante sin decorar. De momento lo otro lo voy a dejar igual. A mí esta sala me gusta. Me gusta porque considero que cada habitación es totalmente diferente. Tipo lo de abajo es más así rústico. La cocina, esta sala. Luego aquí tenemos una cafetería sencillita, pero creo que está bien. Luego aquí tenemos una sala así, rollo súper diferente, con su televisión, sus leds, para jugar, sus sofás. Esto para hacer cosas malas. Y luego, ahora falta darle un toque diferente a esta terraza. ¿Cómo? Con unas buenas lámparas, alguna plantita y algún cuadro y que tenga el rollo así de terraza. A ver, pero me gusta que cada habitación sea totalmente diferente, la verdad. Así que nada. ¿Ya se ha ido todo el mundo? Ya empezamos, tío. Ahora está dentro de ocho horas. No se va a vaciar el restaurante. A ver, ¿dónde están? ¿Esta es la última? Vale, ya. Ya se ha ido todo el mundo. Para empezar, vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a vender esto, ¿vale? Y esto aquí no encaja. Lo voy a poner aquí. ¡Eh, aquí sí! ¡Oh! Muchísimo mejor, chaval. Muchísimo mejor, tío. Es un maldito reloj de un huevo. Es decir, tenía que estar en mi restaurante. Y esto más limpio. Me gusta. ¡Caia, pesado! Y vamos con esto. Espera, voy a apagar la factura. Vale, vamos con esta habitación. Voy a poner especial esta. Ahora mismo así tenemos la terraza. Antes de poner nada, voy a buscar unas lámparas guapas. Que eso va a ser difícil. Porque todas son realmente feas. ¡Uh! ¡Uh! Está muy bonita. Así de mimbre. ¡Oh, no! Esto es full terraza, ¿eh? Esto es full terraza. Voy a comprar estas que están guapas. ¡Eh! Mira, el problema de estas. Que ilumina muy poquito, ¿no? Un poco. Vale. Esta. Además, esta terraza será rollo con luz cálida. Que ya tocaba, en mi opinión. Vale. A ver. Ahí. Lo voy a intentar poner un poco en línea. Que ya me conozco a la gente. Vale. Pero está guay. Está muy guay, tío. A ver ahora si podemos meter algo aquí. En el medio. Que no sature mucho. Es que más mesas. A ver. Bueno, espera, espera. Voy a ir con la decoración. ¿Qué podría poner aquí? ¡Uh! 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 Eso no lo tenemos en ningún sitio, ¿eh? Y encaja bastante con la terraza. Esto vale 3.500 dólares. Has perdido la cabeza. Has perdido la cabeza. ¿Tú o qué? Vale. ¡Buah! Me encantan las lámparas estas. Son preciosas de mimbre. Me quiero poner una silla en casa. Vale. Falta alegría. ¿Sabes? Plantas. El problema que tenemos es que no hay. Hay dos. ¿Eh? ¡Dios! ¡Espectacular! Claro, en cosas de exterior no puedo meternos aquí. Me han jodido, ¿eh? No tiene suficiente dinero. ¿Cómo que no? Ah, no. Menos 111 dólares. Banco dorado. Un crédito de 3.000 dólares. ¡Ahora cuánto dinero tengo! ¡Dímelo cuánto dinero tengo ahora! ¡Qué bonito! Vale. Tenemos 3.000 dólares para gastar. Espectacular cómo está quedando esta terraza, ¿eh? ¡Dios! Quizás lo que me da un poco de toque es poner el mismo cuadro ahí, ¿sabes? Voy a poner este aquí así. ¿Vale? Vale. Y luego voy a poner este aquí así. ¡Noni! Pero que no son iguales. Bueno, cosas del arte. Cosas del arte. Vale. No lo entenderías. No lo entenderías. ¡Hola! Mirad qué podemos poner aquí en plan de chill. ¡Ulala! Veo potencial yo aquí, ¿eh? Voy a poner, voy a poner, voy a poner. Primero plantas. Primero color. Esta plantita. Aquí cabe. Espectacular. Aquí va de lujo. Aquí queda mejor imposible. Ya te lo digo yo. Luego. Podemos poner otra. Aquí también así. Ahí está. Bien. ¡Eh! Admitidlo. Está quedando bonito. Admitidlo. Está quedando bonito. Lo que os dije. Plantitas. Una lámpara guapa. Hostia. Esto no está recto. Pero son cosas del arte. No lo entenderías. Y ahora sí. Aquí en el medio hay que poner algo. Esto está muy vacío. Esto no queda bien. Hay que poner algo aquí. Pero ¿el qué? Ahora. Calla. Observa. Repito. Cállate. Observa que no estás observando. Observa. Observa. ¡Terminado! La terraza está terminada. Espectacular. Es que no le podía hacer mejor. Esto es una mesa de cristal. ¿Sabes? Está guay. ¡Eh! Joder. Cuando sea la nevera. Cuando sea la nevera. La tendremos, ¿eh? Cuando sea la nevera. ¡Uf! ¡Uf! ¡Está salvado nevera! ¡Dicho esto! Me duele. Porque han sido 11 episodios. Que es mucho. Nos toca despedirnos. Al menos temporalmente. De la cafetería. Hemos convertido todo esto. Que empezamos hace 11 episodios. Que no era nada. No, hombre. No. Pero ahora viento. No. Que me estoy despidiendo. Yo creo que al final el restaurante. Ha quedado bonito. Fíjate. La terraza desde aquí. Se ve increíble. Hemos hecho esta terraza. Está brutal. Todo esto ha quedado también, en mi opinión, muy, muy bonito. Eso roto. Ignorarlo. Todo esto también está precioso. Esto también. Y la terraza también. Y tenemos también la plaza que es increíble. Cuando saquen un DLC. Es decir, cuando saque este juego más contenido. Como por ejemplo, poder desbloquear eso. Voy a hacer algún que otro episodio. ¿Vale? Así que esto como tal no es el final final. Pero vamos a esperar a que saquen más contenido del juego para seguir jugando. ¿Vale? ¡Adiós!